Me está soplando, Chiché, a cada vez. ¿Cuál es la historia? No, ¿dónde fuiste a la escuela? ¿A la escuela? Escuela Nacional. Al Colegio Nacional. ¿Dónde estaba la Escuela Nacional? Ahí te dije en el rincón, en la esquina que hace la estación de servicio, esa esquina que está ahí. Precisamente en la calle Francisco Martel. Eso es. Donde era la gomería de Develi, donde está al frente la estación de servicio YPF. La esquina que ahora creo que es el comité. Sí, no, en un tiempo fue unidad básica Eva Perón, creo que algo de eso era, ¿no? Eñato, ¿jugaste al fútbol alguna vez? Ah, una sola vez. Me tuve que retirar. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Así me descogoté un gringo. ¿Cómo fue la historia? Llevamos jugando en el Río Bamba. ¿No? Una cancha que parecía un... ¿Cómo un lafalte? Era de polo, no de polo, como este que sacan el agua. Tosca. Tosca, de Tosca. Todas duras que los diablos. Y nosotros llevamos ganando. Y el italiano, pues grandote, alto. ¿Vos sabés que yo agarro y me gustaba más el carro, el de Ignacio? Me echó una calzacha, me tiró al diablo, me pelé la cara. Ay, no... Bueno, pero no salí porque no quiso el vasco que saliera. ¿Quién vasco? Este... ¿Cómo se llama que está la hermana, que está acá? El vasco Galarza. Galarza. ¿Lorenzo Galarza? Lorenzo. Ajá. Me dice, mira, añato, me llamo. Párate para allá. Yo lo voy a arreglar el gringo este. Pajarito. Le eché un calzado en el vasco. Acostumbrado a tener el ternero en las patas ahí. Sí es un rolo el gringo. Afuera también el gringo. Después lo asoma el viejo, que era el capo de ahí. Mi agresión lo tenía en la boca. Bueno, no recuerdo. No recuerdo. Claro, vos me decías de que en ese tiempo, por ejemplo, había ya equipos de fútbol, ya equipos formados. ¿Era el tiempo más o menos de comercio o no? Mucho antes. Ah, entiendo. Era el único que partió, que este club que había, que es actualmente el más viejo de acá. Independencia. Independencia. Ahí estábamos todos. Después salió el grano, que acá tenía la cancha. Pero Independencia fue para mí. Ahí jugaba un jugador de bueno. Ahí jugó Barbalato. Ahí jugó Barbalato. Toñato, contame, ya que estamos en esto, contame un poquito qué era la estación, aquellas reuniones que se hacían a la tardecita cuando llegaba el tren pasajero, ¿no? A ver, contá un poquito la historia de esa. Teníamos un comisario bastante lindo, ¿no? Como ahora. ¿De Bacari? No, no. ¿No era? No. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ese comisario agarraba, se ponía en el andén de la estación y se paraba allá. Cuidadito con pasar adentro, ¿eh? Ese estaba listo. Llamaba en milico, pasa, pasa, para la comisaria nomás. Aquel que se portaba mal. Que se pasaba para el tren. No como ahora que se dan las manos, se besan, se abrazan ahí. Bueno, pero ese no. Claro. Lo sacaba. Ah. No era bravísimo. Bravísimo. Pero no es que no recuerde. Lo preste, creo que se llama. Lo preste. Lo preste. Nosotros, mientras nosotros estamos hablando y charlando todo esto, vamos a ir pasando imágenes con la historia. ¿No es cierto? Historia de Don Barbalato. Toda esa historia la vamos a ir pasando también en fotos que me ha facilitado Lilito Taberna. Toda esta gente, ¿no? Imágenes también de la maquinaria que ha tenido Martelli. Ñato, hablame un poquito cómo ves a Levalle ahora. Vos que has nacido prácticamente con Levalle. Para mí una ciudad. Sí, era todo chiquito acá. Y te digo además que la mayoría de las casas eran de chorizo, pero no de chorizo de comer. Sí, a ver, explica un poquito cómo se hacía la pared de chorizo, ¿eh? La pared, se cuadraba la casa y se ponía alambre. Después que se ponían los alambres, agarraban esa paja brava que le decían y la embarraban bien, hacían chorizo, y la habían enganchado, enganchando, 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 par por par. Y después la revocaban. Pero que era una casa externa, ¿no? Claro. Bueno, y ella hacía ese aforo, así él. Vos sos una persona que te emocionás rápidamente, Ñato, pero yo creo que todo un pueblo debe estar agradecido. Por eso que después voy a hablar un ratito con Chiche también. Si bien no has tenido hijos de tu sangre, pero creo que hijos adoptivos tenemos unos cuantos, ¿no? Y muchos. Y ¿estás agradecido de estar en Levalle, de tener toda esta gente con vos? Yo soy él. Y después que yo de acá me parezca, se me saca y va. Va a ser para los montes, para allá. Claro. Si no, yo de Levalle no me retiro. Claro. ¿Estás agradecido de Levalle? No. Yo he nacido y me he criado hasta la fecha. Y así que la fecha ya tengo los añitos, que son 84 años. ¿Qué significa Chiche para vos? ¿Eh? Chiche, ¿qué significa para vos? Este... Otro hijo más, ¿no? Hubo hijos. Y el padre como hermano. Claro. Era muy compañero yo con el viejo. Claro. La emoción, Chiche... No puedo. De flores. Creo que el ñato representa todo lo que es el amor, el cariño y las cosas que se pueden compartir a través de una nota. Chiche, ¿qué significa el ñato para vos, para tu familia? Y para toda la gente esta que yo decía, estos hijos adoptivos. Bueno, el ñato ha sido realmente una institución para el pueblo. Nada más que al ser tan sencillo, tan humilde, somos muy pocos los que lo hemos descubierto. Pero encontrar un alma tan transparente, tan buena y tan generosa, porque vos dijiste recién que Dios no le había dado hijos naturales, pero sí adoptivos. Él era muy amigo de mi padre. Yo he ido a su casa, nunca, nunca los encontré solos. Siempre había chicos, chicos amigos a quien él ha criado. Y puedo decirte, darte un número como de 12 o 13 chicos que realmente él los crió. Hoy día todavía los recuerdan, los recuerdan con mucho cariño y lo van, los visitan. Por eso de que la persona del ñato Flores, toda una trayectoria que ha llevado, ha trabajado en distintas casas. Yo recuerdo de que trabajó con don Rea. Don Rea vendía telas en el campo y él le manejaba el auto. Todas esas cosas que parece raro de que hoy día salgan por los campos a vender la mercadería, ¿no es cierto? Que en aquel entonces. Entonces él le manejaba el auto a don Rea. Después, lo más reciente, cuando entró a trabajar con la firma Vincente, Vincente y hermanos en el molino, que él manejaba los camiones de él, ¿no? Así que él siempre trabajó y trabajó mucho y muy bien. Por eso de que él lo dio todo. Nunca se preocupó en él. Tal es así que al tener que criar tantos chicos, su vida se dedicó nada más que a los demás. Y nunca se preocupó en las cosas de él. Y así lo agarró la vejez, ¿no? Que gracias a Dios hoy día está en el hogar Sagrada Familia, que hace un mes recién se está adaptando. Y está muy, muy contento de la forma en que lo atienden y sus nuevos amigos y su nueva familia. Porque ahora vuelve a tener familia, ¿no? Yo, Chiche, en nombre del canal, en nombre mío, te agradezco muchísimo que me hayas... O sea, por lo menos al director del canal le hayas dicho que esta historia estaba marcada en Levalle y había que tenerla en cuenta. Y tratamos de hacer esto porque creo que la juventud, la gente de Levalle, el que ha visto esta nota, también se ha emocionado, como muchos, ¿no? De nosotros. Bueno, esto nació de que todos los sábados sigo el programa de ustedes, ¿no? Y están haciendo realmente una televisión local, que es de resaltar todas estas personas que han dejado todo en nuestro pueblo, ¿no? Y son las cosas porque muchas veces competir con el sábado a la tarde con otros canales de Buenos Aires se hace un poquito difícil porque hay otros programas muy buenos. Y uno deja, salgo de mi trabajo y pregunto, ¿viste el programa de hoy tal cosa? Todo el mundo ve las cosas de nuestro pueblo y déjalos con él. O sea, por eso es que realmente les digo de que sigan con esta buena idea, que es una forma de ser agradecido de esta gente que ha entregado todo por nuestro pueblo, ¿no? Te agradezco mucho tus palabras, Chiche. Y, Niato, la verdad que sos el padre quizás de todos los levallenses, así que por suerte te tenemos con nosotros, que sigas viviendo muchos años más, que le brindes todo ese cariño que le ha brindado a la gente, de Levalle, a estos hijos adoptivos que tenés, y gracias por todo, por todo lo que te has brindado para Levalle. Yo creo que como mensaje final es para que vos también digas, le digas algo a esa gente que quizás te esté mirando en el día de hoy. ¿Qué tenés más para agregar de todo lo que dijiste? Mira, si pusiera yo a hablar, mayormente de Barbalato y de esto, me parece que va a ser poco la historia. Dios te va a marcar por el buen camino, Niato, y te está marcando por el buen camino, así que está agradecido Dios también de todo lo que hace. Eso le agradezco mucho a Dios, mucho. Y te iba a contar, cuando salimos con el primer coche que usaba el doctor Barbalato, que yo lo llevé a Córdoba y un tal Molina llevó otro coche. ¿Qué podía hacer? Un Forte, para el casamiento de él, a Córdoba. ¿Y era vos? Todos hicimos. Y el Molina ese, iba en un coche, porque había un juez acá que era... Con cuño venía ese del doctor. Con cuño de... Y en esa época, no sé lo que valería el Forte, porque enseguida estaba tú y yo en las manos. Lo vendía del bosco, al coche. Y fuimos hasta ahí, pegamos la vuelta, no como ahora. Unos coches, los doctores bárbaros. Y por el bárbaro. Y la historia. Víctor Vitoriano Flores, el Niato Flores. Sí, yo quiero simplemente que el Niato como final, y este programa seguramente en este momento deben estar todos viendo a nuestros abuelos, enviarle un saludo a toda esta gente que te está viendo, que son del hogar de ancianos. Enviarle un saludo, ¿eh? Decirle que los querés mucho, cualquier cosa. Yo envío a toda la... Como seré este en su familia. Y a todos los familiares. Los viejos, que sí me han quedado pocos, ya no quedó ni uno. Bueno, pero está esta familia que está aquí adentro del hogar de ancianos. Eso sí. Es gran saludo para todos ellos, ¿no? Claro, los viejos como ellos son. La única vieja, ¿cómo se llama? Doña Dovice. Doña Dovice. La mayor de todos, la abuela más vieja. ¿Y cómo lo pasás en el hogar? Bien, 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 bien. Comparten lindos momentos, miran televisión, comen bien. Sí, bien atendidos, bien atendidos, no hay que dejar. Muy bien atendidos. Ahí tenemos salida cuando queremos. Ahí no lo sujeta nadie. Lo sujeta la comida que tenemos que ir a comer. ¿Te gusta la comida? No, todo tiene una chica que hace de comer, ¿eh? Y bueno, sí, el gran saludo para el hogar sagrada familia de aquí de General de Valle. Nuevamente el agradecimiento a Chiche y el agradecimiento al ñato. Y nosotros seguimos el sábado que viene con más noticias por Canal 5.